Saludos, mi nombre es Harolin, trabajo para el gimnasio Lucy Roberts, le voy a dar 3 tips para como tener un cuerpo bonito, una cola bonita y sin tener que usar lipo ni tampoco tener que usar inyecciones. La primera es que debe hidratarse, tiene que beber mucha agua para tener una piel bonita y también si va a hacer ejercicio todos los días por lo menos 30 minutos, es muy importante beber mucha agua. También lo más importante es mantenerse alejada de las comidas grasosas y comidas fritas y también del azúcar y no beber jugos, mejor agua. También por ejemplo voy a usar yo como un ejemplo, yo siempre decía que no tenía mucha colita pero nunca pensé en inyentarme ni ponerme silicón ni nada de eso. Pero hay un ejercicio excelente que son los squats para tener una pompi bien dura y redondita. Simplemente tiene que practicar los ejercicios que son squats que es bajándose así como si estuviera sentándose en una silla y hay muchos ejercicios que tienen que ver con el squat. Lo practican todos los días, lo pueden hacer cuando se levantan o antes de acostarse y eso les sugiero de verdad que le va a mantener una colita dura, redondita y no tienen que inyectarse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!